No hay libro que describa tu belleza angelical Las flores se marchitan angustiadas y celosas El día que no amanezca el sol en tu mirada Se esconden las estrellas en las noches que no estás Son tantos los poetas que te intentan piropear Tesoro que piratas buscan sin cesar Tu risa es una orquesta que me pone a bailar No hay precio que le ponga a esta felicidad Tú eres corazón, mi vida Regalo que Dios me ha dado a mí La suerte me acompaña porque te tengo a ti Llenaste el vacío que antes había en ti Tú eres corazón, mi vida Regalo que Dios me ha dado a mí La suerte me acompaña porque te tengo a ti Llenaste el vacío que antes había en mí La luz de aquella luna brilla para los dos Te llena de alivio solo escuchar tu voz Prométeme que nunca jamás olvidarás nuestra felicidad Prométeme que nunca jamás olvidarás nuestra felicidad La luz de aquella luna brilla para los dos